Y juntos a la santidad vamos a celebrar un partido que pongamos nuestra fraternidad un partido que pongamos nuestra vida en la fiesta y en la luz un partido que pongamos nuestras voces para celebrarlo en nuestra vida y con Jesús A tu poder Señor está sometido el mundo entero nadie puede oponerse a ti tú creaste el cielo y la tierra las maravillas todas se extienden bajo el cielo tú eres Señor del universo nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros un domingo más Dios nos invita a la acción de gracias por el regalo de su Hijo Jesucristo nuestro Señor en la palabra de Dios hoy Jesús anuncia su muerte con una parábola y advierte a sus contemporáneos de que el reino de Dios que anuncia ha de dar fruto en ellos preparémonos para acoger el Evangelio y sus frutos en nuestras vidas pues antes de iniciar estos sagrados misterios preparémonos para acoger al Señor en nuestras vidas pidiendo perdón de nuestras faltas y pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Hoy ofrecemos ya la última misa de las Gregorianas de Luisa pedimos por su eterno descanso también pedimos por Vicente y Vicenta por José Tomás por Francisco y Sebastián por Vidal en su tercer aniversario y por todas las almas del purgatorio también pedimos por los exámenes de Omar y por la salud de Violante y por el consuelo y fortaleza de su madre Carmen Amén Dios Todopoderoso y Eterno que desbordas con la abundancia de Tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros Tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a mencionar por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Isaías Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña Mi amigo tenía una viña en un fértil collado La entrecabó quitó las piedras y plantó buenas cepas Construyó en medio una torre y cabó un lagar Esperaba que diese uvas pero dio a grazones Ahora, habitantes de Jerusalén hombres de Judá por favor sed jueces entre mí y mi viña ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? Porque cuando yo esperaba que diera uvas dio a grazones Pues os hago saber lo que haré con mi viña Quitar su valla y que sirva de leña Derruir su tapia y que sea pisoteada La convertiré en un erial No la podarán ni la escargarán Allí crecerán zarzas y cardos Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella La viña del Señor del Universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido Esperaba de ellos derecho y ahí tenéis sangre derramada Esperaba justicia y ahí tenéis lamentos Palabra de Dios La viña del Señor es la casa de Israel La viña del Señor es la casa de Israel Sacaste una vid de Egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río La viña del Señor es la casa de Israel ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes la pisoten los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel Dios del Universo vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido La viña del Señor es la casa de Israel no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre Señor Dios del Universo restáuranos que brille tu rostro y nos salve La viña del Señor es la casa de Israel La viña del Señor es la casa de Israel que no nos alejaremos de ti que no nos alejaremos de ti que no nos alejaremos de ti en la oración y en la súplica con acción de gracias vuestras peticiones sean presentadas a Dios y la paz de Dios que supera todo juicio custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Finalmente hermanos todo lo que es verdadero noble justo puro amable laudable todo lo que es virtud y mérito tenedlo en cuenta lo que aprendisteis recibisteis oísteis visteis en mí ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros Palabra de Dios Amén Aleluya 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 Yo os he elegido del mundo dice el Señor para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca Aleluya 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 El Señor este con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchad otra parábola Había un propietario que plantó una viña rodeó la rodeó con una cerca cabó en ella un lagar construyó una torre la arrendó a unos labradores y se marchó lejos Llegado el tiempo de los frutos envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno mataron a otro y a otro lo apedrearon envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo por último les mandó a su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo pero los labradores al ver al hijo se dijeron este es el heredero venid lo matamos y nos quedamos con su herencia y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron cuando vuelva el dueño de la viña que hará con aquellos labradores le contestaron hará de morir hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo y Jesús le dice no habéis leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos palabra del señor se os quitará el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos tenemos a veces la falsa concepción de pensar que el reino de Dios lo tenemos asegurado de que ya vamos a ir al cielo ya nos morimos y ya como no se habla mal de los muertos pues ya nos morimos esta persona era muy buena y ya al cielo y eso es falso eso es falso todo depende de los frutos que hayamos dado en esta vida de los frutos que hayamos dado a Dios en esta vida es muy dura esta palabra del señor se le quitará a este pueblo los frutos y se le dará a otro pueblo que dé los frutos a su tiempo pensar que si eso os pasara a vosotros a los que trabajáis o a los que vivís del campo que habéis plantado una viña con mucha ilusión con mucha alegría vosotros no la podéis atender y se la dais a unos labradores y cuando llega el momento de ir a por el arrendamiento a los que piden el arrendamiento les pegan a otros los maltratan incluso mandáis a vuestro hijo y vuestro hijo va y lo matan ¿qué haríais con ellos? diréis ¿y esto por qué lo dice Jesús? pues porque nosotros muchas veces actuamos así nos creemos dueños de nuestra vida cuando no es cierto nosotros solamente somos arrendatarios de nuestra vida nosotros no hemos plantado esta vida que tenemos no nos la hemos dado a nosotros ¿y quién nos ha dado de comer? ¿y quién nos ha puesto una cerca alrededor? ¿y quién ha acabado un lagar? Dios lo único que ha hecho ha sido arrendarnos nuestra vida y está esperando que le demos frutos normalmente en un pensamiento muy simplista porque a veces tenemos un pensamiento muy simplista y decimos eso de bueno pues es que el Señor lo que espera de nosotros es que seamos buenos ser buenos y no es eso los que estudiabais el catecismo porque ya la gente joven no ha estudiado el catecismo todos los de mi generación han recibido una catequesis pésima toda la gente de 40 años no saben ni siquiera de lo que voy a hablar pero los que sois mayores y estudiasteis el catecismo de Ripalda hemos puesto porque una familia nos ha regalado el retablo del Espíritu Santo es muy bonito y es un retablo que nos ha regalado una familia porque han recibido una herencia y querían tener un regalo con la parroquia me decían queremos pagar algo en la obra pero que quede ahí para toda la vida pues ya está puesto aquí para toda la vida el retablo del Espíritu Santo y de eso voy a aprovechar hoy los que estudiasteis el catecismo de Ripalda y del Padre Astete decía que 12 eran los frutos del Espíritu Santo que espera Dios de nosotros ¿os acordáis de cuáles eran esos 12 frutos del Espíritu Santo que espera Dios de nosotros? el primero la paz la caridad la bondad la benignidad la paciencia la fidelidad la mansedumbre la longanimidad la continencia la modestia la castidad ¿os acordáis que son los 12 frutos del Espíritu Santo? y esos son los 12 frutos que Dios espera de nosotros y que quizá cuando revisemos nuestra vida deberíamos cuando hagamos el chicken de nuestra vida deberíamos darnos cuenta si estamos creciendo en paz o si no estamos creciendo en paz si estamos creciendo en caridad si estamos creciendo en bondad en benignidad que no es lo mismo que la bondad la bondad y la benignidad no es lo mismo la bondad es el bueno y la benignidad es el que todo lo ve bien el que siempre saca el bien de las cosas el que sé que siempre es capaz de sacar el bien de las cosas, que es la benignidad, el ser benigno, la mansedumbre, si estamos creciendo en mansedumbres, si estamos creciendo en modestia, en longanimidad, longanimidad es la grandeza de ánimo ante las dificultades, cuando te encuentras una dificultad no te vienes abajo, sino que encima te creces, la grandeza de ánimo, y esos son los frutos que Dios está esperando de nosotros, y los sacerdotes os los pedimos continuamente, aunque nos apadreéis y todas esas cosas, pero es que muchas veces, como dice San Pablo en la primera lectura, no nos cansamos de pedir, pero para dar, somos más fastidiosos, y no me estoy refiriendo a dar dinero, ya os hablaré al final de la misa de eso, pero hoy os voy a hablar de dar, es que yo prefiero ir a misa a los trinitarios porque es más cortica, y luego me oigo la homilia de don Emilio por el whatsapp, porque así me gustan más las homilias de don Emilio, pero así la misa es más cortica en los trinitarios, ¿no? Y es que a Dios le tienes que racanear el tiempo, con 20 minutos a la semana Dios se resuelve, o con 15 minutos, con eso ya tiene bastante Dios, y cuánto tiempo pierdes en el whatsapp, y viendo vídeos que te mandan del whatsapp, y viendo vídeos del youtube y el ticto ese de que hacen así, ticto, cuánto tiempo pierdes en esas tonterías, y le racaneas a Dios 15 minutos, porque quieres ir a la misa más corta, porque cuando acaba la misa no puedes esperarte un minuto para sentarte ahí y decirle, señor muchas gracias, no, hay que salir corriendo, no os deis cuenta que somos muy ráganos con Dios. Mirad, hoy en la Virgen de la Cabeza me ha pasado una cosa, últimamente están ofreciendo muchas misas a la Virgen de la Cabeza en acción de gracias, y hoy han ofrecido dos familias, dos misas en acción de gracias a la Virgen de la Cabeza, y yo le decía a la gente, es que la Virgen de la Cabeza no ha ayudado nada más que a estas dos familias, o ha ayudado a más. La gente decía, pues a más, ¿y por qué solo estas dos quieren dar gracias a la Virgen? ¿Por qué? Porque te sale más baratico, si ofreces una misa tienes que poner un estipendio, tienes que poner una limosna, de la otra manera, bueno, yo en mi corazón le doy gracias, y con los 10 o 15 euros de la misa me tomo un algo. ¿Os dais cuenta que muchas veces somos muy rácanos con Dios? No, todo continuo es pedir y pedir y pedir, Señor, pero pensar quién os ha plantado. Fijaos la primera lectura del libro de Isaías, yo planté mi viña, ser vosotros jueces entre yo y mi viña, dice Isaías, yo planté mi viña y le hice un pozo, le hice un lagar, y la puse una buena valla para que no se la comieran los animales, y la aboné y la regué, y después se la arrendé a unos, y cuando fui a buscar frutos me dio agrazones, agrazones, no sé cómo se le llama aquí, se le llama así igual, agrazones. En mi pueblo esos agrazones son esa uva que no vale, que normalmente se les llama parras bordes, bordes a las que, o parras bordes a las que echan eso, y es que bordes estamos muchos, bordes estamos muchos, que no nos cansamos de pedir, ay Señor, ponme buena cica, ay Señor, arréglame, ay Señor, no sé qué, y luego a la hora de ser agradecidos con el Señor, con tres padres nuestros lo arreglamos. Ay Señor, qué bueno eres conmigo ya, hasta la próxima. San Pablo es muy claro, dice, finalmente hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud y mérito, tenedlo en cuenta. Es decir, tener en cuenta que los frutos que Dios está esperando de nosotros son los frutos del Espíritu Santo, que está esperando de nosotros caridad, amor, que está esperando paz, mansedumbre, benignidad, bondad, que está esperando de nosotros paciencia, que está esperando de nosotros longanimidad, que está esperando de nosotros continencia, modestia, castidad. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. Nosotros muchas veces, vamos a ser sinceros, somos demasiado rácanos con Dios. El problema es, fijaros, dice, ¿qué voy a hacer con mi viña que no da frutos? Pues le voy a tirar la valla para que se la coman los animales y la pisoteen y se convierta en un erial y le voy a decir a las nubes que no vuelvan a verter una gota sobre ella, porque yo esperaba de ella derecho y me he encontrado crímenes y esperaba justicia y me he encontrado maldades. Claro, muchas veces nosotros actuamos así y actuamos así en nuestra relación con Dios. Eso no debemos olvidarlo nunca y continuamente deberíamos preguntarnos qué frutos de nuestra vida le estamos dando a Dios. Porque a veces lo mejor nos lo damos para nosotros. Vuelvo a esos ratitos que necesitamos para el YouTube y para todas esas cosas y ya si sobra algo se lo damos a Dios. Pero generalmente no te sobra nada, ¿por qué? Pues porque al final siempre quieres llenar tu tiempo de mil cosas, no de Dios. El problema, ¿sabéis cuál es? Mirad, cuando el hombre moderno tiende algo que dice en el Evangelio, manda a criados, Dios manda a criados, como hoy me manda a mí a decirte que qué frutos le estás dando a Dios. Y ahora me vais a poner verde todos. Hoy me decían que en una de las misas que he dicho, dice, pues había una detrás que decía, como que tú no miras el WhatsApp. Así dice, conforme yo decía, como que tú no miras el WhatsApp, como que tú no miras el YouTube, como que tú no miras. Es decir, es como decir, vamos a matar al criado que nos está diciendo lo que no hacemos bien. Me decían hoy en una misa, pues estaba a menudo la fulana en el último banco poniéndole verde. Pues claro, como que tú no miras el WhatsApp, ahora nos está diciendo a nosotros. Claro, es decir, vamos a matar a los criados, a palearlos. Incluso en algunos sitios y en algunas personas vamos a matar a Dios. Es decir, vamos a matar al Hijo. Si Dios no existe, ¿cuánta gente conocéis? Yo no le tengo que dar cuentas de mi vida a nadie. Dios para mí no pinta nada. Claro, han matado a Dios, así no le tienen que dar cuentas a Dios de nada. Porque como para mí Dios está muerto, ¿para qué le tengo que dar cuentas de nada? O sea, la gente atea, la gente agnóstica, que ellos son dueños de su vida y no le tienen que dar cuentas a nada. Lo que pasa aquí es algo muy bonito y es, cuando una persona da frutos, cuando una viña da frutos, ¿qué hace el labrador? La riega más, la abona más. Cuando tú das frutos de generosidad, Dios te hace más generoso. Cuando tú das frutos de paciencia, Dios te hace más paciente. Cuando tú das frutos de fidelidad, Dios te hace más fiel. Y cuando das frutos de alegría, Dios te hace más alegre. En cambio, cuando tú no das esos frutos, sino que lo único que pides es pedir y pedir y pedir, pero no estás dispuesto a dar nada, pues Dios llega a un momento donde dice, le he dicho a las nubes que no echen ni una gota sobre ella. Porque he ido a buscar los frutos de mi viña y al final lo que me ha dado son agrazones. Pues esta vida es para dar frutos, os lo digo de verdad, esta vida es para dar frutos. Y cada uno debe pensar qué frutos le está dando a Dios. Qué frutos de su vida, qué tiempo le dedica a Dios, qué esfuerzo dedica a los demás, qué frutos le está dando a Dios. Porque si no dais fruto como la viña a borde, al final no esperéis otra vida, porque esta que ya nos ha dado Dios no hemos sabido darle frutos. Le quitará el reino de Dios a ellos y se la dará a otros que le den frutos a su tiempo. Es decir, jamás iremos al cielo si en esta vida no le damos a Dios los frutos que está esperando de nosotros. porque si en la primera vida que les di no me han demostrado que son capaces de dar fruto, ¿para qué les voy a dar otra? Para que hagan lo mismo. Entonces, la vida eterna es para aquellos, fijaros, lo vemos en la Virgen María, que sí, que aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Lo vemos en los santos, como a los santos que querían ser fiel a Dios, como Dios les daba más fidelidad a Dios y como les ponía pruebas para que crecer en la fidelidad. Y vemos como a los santos los agració continuamente, a San Juan Pablo II, a los grandes santos que conocemos, como Dios continuamente les agraciaba cada vez más porque ellos estaban dispuestos a dar los frutos que Dios esperaba. El problema muchas veces es que nosotros no estemos dispuestos a dar nada, pues tampoco podemos esperar mucho de Dios, porque Dios no va a estar eternamente regando una viña que no le da nada. Pidámosle al Señor eso, que a su tiempo demos los frutos que Dios espera y no espera otros que los frutos del Espíritu Santo. Y en la medida que crezcamos en esos frutos veréis como crecemos en el amor de Dios y como al final crecemos en el descubrimiento del reino de Dios. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del... y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subía al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es el dueño de la viña. Por la Iglesia, para que sea siempre fiel a su misión de anunciar el reino de Dios a todos, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, para que se alejen de los pueblos el hambre, las calamidades, la guerra, roguemos al Señor. Por todos los que padecen hambre o enfermedades, por los emigrantes, los desterrados, los privados de libertad, por todos los que sufren para que sientan que Dios nunca deja de mirar por los débiles de su viña, roguemos al Señor. Pidamos por los exámenes de Omar, roguemos al Señor. Pidamos por la salud y violante y la fortaleza y el consuelo de Carmen, su madre, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Vidal en su tercer aniversario, de Francisco y Sebastián, de José Tomás, de Vicente y Vicenta, de Luisa y de todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Y pidamos por nuestra parroquia, para que temamos que se nos quite también a nosotros el reino de Dios. Si no damos los frutos a su tiempo que Dios espera de nosotros, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, ven a visitar tu viña, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar primero el vídeo de Cáritas. En Cáritas acompañamos a las personas a avanzar en el camino más importante, la vida. Y lo hacemos gracias a quienes comparten lo mejor de sí mismos, para ayudar a los que están aquí y allí. La vida está llena de momentos difíciles, pero a la vez también de segundas oportunidades. Yo aquí he encontrado un nuevo hogar. Juntos convertimos nuestro compromiso en acción. Estoy en Cáritas porque quiero mejorar la sociedad y sentirme útil. Por eso ofrezco mi tiempo y mi conocimiento. Nunca caminamos solos. Siempre lo hacemos de la mano de las personas que nos necesitan. Por eso, cuando cada año echamos la vista atrás, comprobamos que si vamos juntos, llegamos más lejos. Cada día impulsamos nuestra labor gracias a vuestra generosidad. Son muchos los proyectos que se hacen realidad gracias a la colaboración desinteresada de muchas personas y entidades. La fuerza no está en cada uno de nosotros, sino en el compromiso de todos. Y así es, como compartimos más que un camino, un gran compromiso, para llegar juntos al mejor destino, el bienestar de quienes más lo necesitan. Cáritas, compartiendo compromiso. Bien, un compromiso de Cáritas también es ayudar económicamente. Por eso la colecta de hoy es para Cáritas. Sed generosos, que Dios os premiará. Cáritas. 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 Y en tu amor lejuvido oración. Sobre a ti, como incienso en tu presencia. ¡Gracias por ver el video! 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 a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos, como hermanos, la paz. Años de los siglos, la paz y la paz. Años de los siglos, la paz y la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con la que os recibió vuestra Santísima Madre. Amén. 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 El Señor es bueno para quienes esperan en Él, para quien lo busca. Amén. 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 Los secretos de luz levantándose antes el sol, gracias a los campos que lejos están, muy temprano se va el piñalón. No se entiende en su caminar, no le asusta la sed ni el calor, hay una niña que quiere cuidar, una niña que es todo su amor. Dios es contigo en mi amor, el que me guida de su corazón. Dios es contigo en mi amor, el que me guida frutos de amor. Dios es contigo en mi amor, el que me guida frutos de amor. Dios es contigo en mi amor, el que me guida frutos de amor. Dime si puede hacer algo más, por su vida, el que me guida frutos de amor. Dios es contigo en mi amor, el que me guida frutos de amor. Dios es contigo en mi amor, el que me guida frutos de amor. Dios es contigo en mi amor. Dentro de tu llave, esos te ven, no te brindas que me apague de ti. De fallido en el mío, que bien te veo en la hora de mi muerte, amame. De ir a mí, vas a ver, con tus santos yo te alabaré. Por los hijos de los hijos, amén, con tus santos yo te alabaré. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado por Jesucristo nuestro Señor, Señor este con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis sentaros, que tengo que explicaros algo un poquito largo, no cortes, no cortes. Nadie me ha preguntado, la semana que viene inauguramos la obra y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado. Eso es un tema tabú, pero es que nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar. Se ve que eso nos importa. Pues ha costado un millón cien mil euros. ¿Cuánto ha puesto la parroquia? Seiscientos mil. Trescientos mil, trescientos veinticinco mil ha puesto el Ministerio de Fomento. Ciento setenta mil ha puesto el Ayuntamiento, aunque hoy meten también cuando la arreglaron por fuera. Cuando Jesús, el alcalde, era concejal y la arregló por fuera, lo han metido también. Y cincuenta mil que ha puesto Iberdrola, pero seiscientos mil euros hemos puesto nosotros. ¿Cuánto falta por pagar? Pues ochenta mil euros. Y de pollo. Sesenta mil de ellos es un préstamo con Global Caja, que tendremos préstamo hasta el año dos mil treinta y tres. Y se pagan trescientos euros al mes de préstamo. Y solamente faltarían veinte o veinticuatro mil que tendremos que juntar a lo largo de este año, tendremos que juntar eso. Y bueno, no es mucho para seiscientos mil euros. ¿Cómo se ha pagado esto? Pues principalmente con las suscripciones de la gente. Hay mucha gente de la parroquia que está suscrita por medio de banco a dar diez, quince, veinte, treinta euros, cuarenta, cincuenta. Lo que más dan es cincuenta. Y lo que menos dan son seis euros, que aquellos de antiguamente, que yo les he hecho la trampa. Hay mucha gente de la parroquia que ha sido siempre de la parroquia, que han sido catequistas incluso, que desde que yo llegué hace once años solo dan seis euros. Y yo les he hecho la trampa así. Y, ah, eras tú la que me dijiste que te subiera a diez, así haciéndome el tonto. No, no, yo estoy muy conforme con los seis. Es que tengo muchas historias que contar, ¿eh? Hoy me voy a explayar bien. Entonces, no, no, yo estoy muy conforme, es señal de que no quieres dar más. Pero seis euros al mes, bueno, tampoco es nada. También hay gente que se ha enfadado conmigo. Ah, pues como usted no ha querido hacernos los bautizos, le quitamos el recibo. Y a lo mejor cuando peor estábamos para amenazarte, te han quitado cincuenta euros todos los meses. Peor para ellos, también hemos salido. Entonces, pensar que esto ha sido una trampa de mucha gente, y hay mucha gente que te duele, que son matrimonios, que están trabajando los dos, y que no han sido capaces ni siquiera de poner un recibo de diez o quince euros. Y te duele. Hay otro señor, me ha hecho mucha gracia, porque hemos estado ocho años de obra, ¿eh? Ocho años de obra, que se dice pronto. Un señor que en estos ocho años, más de quince veces me ha dicho, a ver si un día le traigo el número de cuenta para que me pase usted el recibo. Quince veces en ocho años y todavía no me lo ha traído. Y el otro día me llamó para que le buscaran un puesto para la inauguración. Digo, estás el primero tú, primerico, estás ahí puesto. ¿Cómo se puede tener la cara tan dura, eh? Lo que pasa es que la gente se piensa que somos tontos. Yo me fijo en todo. Que yo me calle, que me callo más de lo que parece, que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto, eh. Yo sé quién da, quién no da, quién ha dado para la obra, quién no ha dado. Y son seiscientos mil euros. Y ahora tenemos un problema. El problema es, como ya hemos terminado la obra, pues yo ya me borro. Yo ya me borro. Ya hemos terminado la obra, ya me borro. Y de gente que puede económicamente, que están trabajando los dos, que son funcionarios, que se cobran sus mil novecientos euros, y a lo mejor te están dando veinte euros al mes, y es que no pueden, no pueden llegar a final de mes. Hay gente que se ha borrado, pues porque se ha quedado sin trabajo. Pues yo eso lo entiendo. Hay gente que se ha borrado porque se ha muerto. Pues lo entiendo. Mira, esta Luisa por la que hemos celebrado la misa, Luisa, la de Agapito. Esta mujer, yo llevo aquí once años, en la vida ha puesto un pie en la parroquia, porque sabéis que no salía de su casa, no podía salir, estaba enferma, era ciega. Pero no faltó ni un solo mes, incluso cuando se fue al geriátrico y tenía que pagar más, no faltó ni un solo mes el recibo de la parroquia, porque ella realmente amaba la parroquia. Porque ella realmente amaba la parroquia. Un recibo pequeñito, pero era un recibo. Porque cuando hemos estado cerrados y no había canastilla, ¿de dónde creéis que hemos pagado? Pues del recibo del banco. O veníais a traer el dinero que dais en la colecta. Mirad, lo que dais en la colecta, el euro que echáis en misa, vale para pagar la luz, que pagamos 500 euros al mes. Vale para pagar los seguros, 800 euros al año. Vale para pagar el agua, para pagar los servicios que hace la parroquia. Eso es lo que se paga con el euro, con los dos euros, con los cinco euros que echáis en la canastilla. Hoy era para Cáritas o este mes, esta semana no cogemos nada. Hoy era para Cáritas. Luego, las obras, las préstamos, se pagan, se pagan con los recibos. Y hay muchas formas de darlo. Hay gente que no lo hace por banco, pero me lo da en sobre. Pero pensar que el domingo que no venís y no ponéis, los gastos siguen. Hemos estado tres meses sin venir. Tres meses sin poner. Pero los gastos seguían. ¿Cómo creéis que hemos podido pagar? Pues gracias a esa gente que tiene su recibo y que yo le paso el recibo todos los meses y la parroquia cuenta ahí con un mínimo. Recuerdo a alguien que sé lo que cobra, porque es un sueldo público, publicado en las cuentas municipales, y sé lo que cobra. Y, bueno, es que yo soy muy cercano a la cultura, te voy a dar un recibo para la parroquia. Todavía lo estoy esperando. Y cobra del erario público más de 36.000 euros. Todos los años. Sí, te lo voy a dar, que yo quería mucho el Santo Cristo. Todavía estoy esperando el recibo. Bueno, ya no va a llegar. Pero entendéis que luego después a mí me da igual. Es decir, yo tengo ya mi recibo con la parroquia, mis padres tienen el recibo con la parroquia, porque los tenemos con todas las parroquias por donde hemos pasado. Pero que tengáis en cuenta, primero, los que estáis pagando el recibo, yo creo que tampoco es la ruina si en mi casa entran dos nóminas, porque no puedo pagar dos recibos de 10, de 15 euros, porque no se puede pagar. Luego desgrava Hacienda, que en realidad lo que paga son 30 euros, porque luego después de Hacienda te lo desgrava, pero bueno, cada uno se hace sus cuentas. Pero a los que todavía no lo habéis hecho, porque no lo habéis hecho, porque os cuesta más pensároslo y tal, pensároslo sinceramente. Sí, pensároslo sinceramente. Porque la parroquia tiene que tener unos fijos para seguir adelante. Es decir, en la parroquia todavía quedan a hacer muchas mejoras, ¿eh? De ahí para allá hay que mejorar que la parroquia no tiene aislante y por eso en invierno gastamos 1.500 euros de luz cada mes. Porque la calefacción tira mucho, porque de ahí para allá en los años 80 se hizo una parroquia sin aislante. Esta ya sí lo tiene, pero tenemos que seguir haciendo y tenemos que pagar lo que se debe y tal. Y diréis, ¿y eso? Pues eso, por ejemplo, es un regalo de una familia. Una familia que cobra de una herencia, que no esperaban, de una tía, cuya tía pensaban que tenía menos dinero y luego en realidad tenía más. Y me dieron un millón de pesetas, 6.000 euros, 3.000 de los usted a los pobres de la parroquia y 3.000, compra usted algo bueno, bueno, que esté siempre, que sepamos nosotros que lo hemos pagado nosotros. Pues ahí lo tienen, el retablo del Espíritu Santo. El cuadro de San Juan Pablo II, que no es que esté mal pintado, sino que... Pues no, es que me mareo, yo veo a las abuelas que hacía así con el ojo para ver si... La fe de la esperanza está pintada en tres dimensiones para que no os fijéis en ellas. Si os fijáis mucho en ellas, os dará mareo. Y los ángeles están pintados en tres dimensiones. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que al final los ojos se te vayan a San Juan Pablo II. Que te canses de mirar eso y vayas a mirar a San Juan Pablo II. Y a este lado no va a haber nada, me decían el otro día cuando lo pusimos. Y a este lado no va a haber nada. Pues sí va a haber, pero cuando podamos pagarlo. Sí va a haber algo. Ya está pensado algo para ahí, para cuando podamos pagarlo. Pero que lo tengáis claro. Es decir, esto sale... Y esto ha salido, porque en realidad debemos sentirnos orgullosos, sobre todo los que hemos dado. Debemos sentirnos muy orgullosos que en ocho años hemos juntado 600.000 euros y hemos pagado una obra que parecía imposible. Y ya la veréis, ¿eh? Merece la pena, es una obra preciosa. Pero parecía imposible. Y aún así hemos seguido ayudando a los pobres, y aún así hemos seguido ayudando a nuestras obras sociales, y hemos seguido pagando la luz, y hemos seguido... No hay facturas pendientes. Pero depende de todos. Y yo creo que lo mejor, y os lo vuelvo a decir, lo mejor es tener un mínimo asegurado. 10, 15, 20 euros, según las nóminas que entren en una casa. Eso asegurado, don Emilio, pásame usted el recibo. Y luego ya, si vienes a misa, pones tu euro o tus dos euros, y si no vienes, pues lo pones donde vayas. Pero no podemos estar pendientes de que tú vengas o no vengas, de que ese día tengas una comunión en la Asunción, o tengas una comunión en los trinitarios, y ese mes estamos listos. O que te has ido por ahí a ver a tus hijos, y ese mes estamos listos. Para que os hagáis una idea, la semana pasada hubo días de recogida de las tres misas de domingo que no llegaron a 250 euros. Y la parroquia, para medio mantenerse, tiene que sacar en torno a 400. Entonces, en eso tenerlo en cuenta. Yo tengo todo, yo llevo 11 años, tengo todo al céntimo calculado. Y sé hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Entonces, sí que depende de la responsabilidad de todos. Por eso os pido solo dos cosas. A los que estáis apuntados, a los que estáis apuntados, pues la parroquia sigue, tenemos 100 años, pues esto hay que seguir. Y no pasa nada, por 10 euros al mes más y menos, por 120 euros al año estoy igual. Y a los que todavía os lo estáis pensando, porque es que está la cosa muy achuchada, y a lo mejor dar 10 euros, o 15 euros, o 20 euros, es la ruina de mi casa, que lo penséis, que eso es lo que vale una ronda de cervezas, o que eso es lo que, que tampoco es para tanto, que tampoco es la ruina de tu casa, pero realmente la parroquia ya cuenta con un seguro. ¿Vale? Que tengáis un feliz domingo, que tengáis una feliz semana, podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.